...porque se acude a los llamados de auxilio, pero no todas las mujeres determinan entablar una acción jurídica. ...aumenta la cultura para hablar al número de emergencias, más no la denuncia. Añadió que la violencia intrafamiliar es un tema que no solo debe ser atendido por especialistas terapeutas, sino por la autoridad, porque el asunto deriva en problemas sociales. ...de emergencia al 911...